A ver, pon Yo soy Pedro Santana A ver, ¿cómo le quito transmisión en vivo para que se me quite el micro abierto? ¿O cómo? ¿Se está transmitiendo tanto? ¿Qué? Ahí está, Pedro Santana, así me llamo ¡Síganme, perros, vericores! No, pero le cambié, le dije, le puse FIFA 22 Packs Entonces, ¿dónde estoy ahorita? Síganme, perros, vericores ¿Estoy en directo, Pino? No Vea que llegué Chopita ¡Chopita! Oh, ya, ya, ya llegó Chopita Sí, ya, ya llegó Sí, 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 sí Ahí vamos, maricones Ojalá y me salga lo bueno y que se haga viral a la virga Hablos A ver, a ver, a ver, que nos toca ¡Ah, vamos, perros! ¡Ah, pura mierda! Bueno, ni pedo Ni pedo, güeyes Ni pedo Está bien, está bien Ya Ni bronca No pasa nada No pasa nada Yo quería que me tocara un Leao, güey Un pinche Tonali, güey Un algo, güey Sí, 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 sí Ay, Chopita se fue Cuartos de la Liga 1 Ah, con que toquen Mbappé está bien Uh, el Paqueta Sí, con eso está bien, la verdad A ver, a ver, a ver ¡Brasés! ¡BMP! Ah, Payeta Vale, verga ¿Se te trabó? Bueno, Payeta Lo bueno, lo bueno Que es Ay, la verga Quince, no más Ah, chingada Muchas gracias, viejo Por un hito No sé quién seas Pero gracias, eh La de esta A ver Ah, dos Por el Pues sí, güey No sé ni quién chingada sea La verdad Por el tocho Por el tocho ¿Por qué tienes tantos Jure? Ve, de Más en el 25 A ver, a ver Hay que hacerla de emoción O abro el paquete grande A la bestia Ya, de uña De uña Ah, todo Ok, está bien pues Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, güey Eso, si me salió algo malo Quiere decir que en el siguiente Me va a salir algo bueno, ¿no? Hoy voy a pisar Vaya con mi gente Yo toda la banda, amigo Pues no sé Ahorita vamonos Reicio, va a ver Reicio, a ver, a ver Eh, ¿por qué estoy? Ah, sí, bueno Vámonos Vámonos Sí Ojalá me salga algo, güey Va a la verga Si no me voy a witar, güey La verdad Si no, voy a llorar Pedro Wuitado, no Ah, ah, ah Aquí les va, maricones A todos los que me están viendo Échenme, porras, perros Sí, sí, sí Vámonos O sea, lo que caiga Lo que caiga, la bestia Sí, sí Ay, ya tengo Cuatro vistas Ah, ah, chingado Ah, ah No, mames Otra vez el Rubén Díaz Ay, qué asco, güey Qué asco, güey No, mames Lo tengo repetido, güey No, mames Yo pensé que era un leado, güey No, chingues Un Cristiano Ronaldo Me sale Rubén Díaz otra vez Puta madre, loco Ah, no, no, no Mira Y pura pinche garbage Ahora sí como dijo el otro, compa Puro puto garbage ¿Pero quitar un chorro, loco? Oh, mames Ah, ya valió, verga No, mames Ya tengo a Rubén Díaz Estás loco tú, güey Bueno, sí Pero, ¿tú sabes cuántas veces Tengo a Rubén Díaz, güey? No, chingues La serie Tengo Oh, sí, cierto, ¿verdad? No, sí No, eso ya lo hice Mira, ¿sabes cuántas tengo de...? Ya tengo a Rubén Díaz Y eso que el otro está ahí, ¿no? Mira Rubén Díaz aquí Y Rubén Díaz aquí está en rojo, mira Y el otro que tengo ahí intransferible No, mames Ya son tres, güey ¿Verdad? Ya tengo tres Ya, ya es mucho, güey Ya, ya, ya estuvo La bestia Ah, no, no A chingar a su madre Este directo No, nada bueno Creo que ni lo hubiera hecho Gracias por los que vieron, pero Váyanse al chile todos, güey La verdad Sí, sí, sí Pelan la verga a todos No, mames ¿Qué fue eso? Pinches paquetes bien vergiados, güey La verdad Sale, chat Vamos a hacer un video de cálculo Y le cagamos al rato Dale, güey Te lavas el hoyo con cal, ¿eh? ¿Qué sabes? O sea que te metes el dedo, pues Ay, no Me iba a caer algo peor que el payero, güey La verdad La verdad Ya Ah, tan buenos van los gritos, ¿no? Ey, no, mames Pues Le perdida ¿Por qué Rubén Díaz? Que me toque un pinche Cancelo, güey No, mames Ey, Cancelo no lo tengo Tengo tres Rubén Díaz Tengo tres Berardis Tengo No, mames, güey Ya Ya estoy harto, güey Que me toque duplicado, pues Una mamada Me hubiera tocado Cancelo, güey Qué chilo, güey Qué chingón, la neta Le doy química bien fuerte Ahí con el Rubén Díaz, güey La verdad Y por qué me vuelve a tocar Rubén Díaz, güey Hace rato, temprano en la mañana Me tocó Y ahorita me vuelve a tocar Y a pesar de que ya lo tengo en rojo No, pues ya va a costar hacer Un paquete de 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 icono, güey Moments Yo digo que sí, güey Pues no manches Tengo tres Rubén Díaz, güey Y tengo tres, este Berardis De modo que no me salga Para la plantilla, ¿no? Eh A ver ¿Cuántos me están viendo, maricones? No sé Ni veo aquí ¿Cuántos me están viendo? No sale, ¿eh? Oh, sí Ah, tengo cero Vámonos No, me tocó Puro chile, güey Mejor no hubiera streameado Ay, hijo de su madre Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Culevaldino No, no Nada, güey Ah, déjame Voy a comprar Culevaldino Mejor Antes de que sube De precio el güey Poco a poco Poco a poco Y siquiera Y siquiera No, no 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 Culevaldino Bueno, ya Voy a parar el directo Gracias a todos por escucharme, perros Pero vence el chile Captura Ajá, 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 ajá Ajá Invitar jugadores a la transmisión No sé qué pedo Configuración de matal